Bonitas, elegantes, jóvenes y famosas son las palabras para describir a Katy Perry, Selena Gomez, Victoria Justice y Carly Rae Jepsen. Todas caminaron por la alfombra rosa, no roja, anoche durante la primicia de la nueva película Part of Me en tres dimensiones. Y como dicen, hay cosas que no tienen precio y pues esta noche definitivamente fue así para Katy Perry. Ella llegó con un look muy retro con su vestido rojo Dolce Gabbana. El vestido ampón era apretado solo en el área de la cintura para así poder lucir la figura de Katy. El material era de terciopelo y este material era más que elegante siendo que ella era la estrella principal de la noche. El color también hizo el contraste perfecto con la alfombra rosa y su cabello morado. Pero que decir de sus accesorios bastante caros y hechos por Sikori. Sus aretes de diamantes de oro blanco eran de $5,000 dólares y su pulsera, prepárense, de $18,000 dólares. Su elegancia definitivamente no tuvo precio. Miren el detalle también de su bolsa. Esta era en forma de una rebanada de pastel hecha por Judith Lieber y sus uñas llevaba decoradas hasta el más diminuto detalle. En sus uñas llevaba una caja de palomitas, unos lentes tres dimensionales y una cinta de película. O sea, más que apropiado para la noche del estreno de la película. Selena Gomez por su parte llevó un color que fue el que más resaltó. Este era naranja rosado hecho por el diseñador Emilio Pucci que fue un vestido detalladamente bordado de lentejuela con plumas y este lo acompañó con sus tacones de Jimmy Choo. El color del vestido se puede decir que fue un color que complementó su bronceado, su nuevo color de cabello y su labial rosa. No usó accesorios pero la verdad ni los necesitó. Y Victoria Justice por su parte decidió ir un poco más cómoda para poder disfrutar de la película. Ella llevaba una blusa de florecitas de Betsy Johnson acompañado con sus jeans color negros de rag and bone. Y sus zapatos de la marca Lamb mostraban su pedicure color negro y el atuendo completo pues le lució súper espectacular para la ocasión. Y por último una que llegó con un vestido muy veranil fue la joven Carly Rae Jepsen a quien recientemente la disquera de Justin Bieber firmó. Ella lució un vestido azul de cobalto de solo un hombro y acompañado de zapatos neón con una bolsa de florecitas que no creo fue la mejor selección de bolsa pero lo que si le quedó bastante bien fueron sus uñas. Parece que ella y Katie fueron al mismo lugar porque miren el decorado de las uñas, lo combinó perfecto con sus anillos y zapatos. Bueno amigas y a ustedes que fue lo que más les gustó de esta alfombra rosa. ¿Será la bolsita de pastel o el vestido de Selena? Déjenme saber en sus comentarios debajo y si quieren ver la entrevista de la noche con Katy Perry no se pierdan la cobertura especial oprimiendo este video para los detalles. Yo soy Vivian Fabiola y espero que compartan el video en sus muros de Facebook y que se suscriban al canal de Clevver TV. Desde Hollywood esto fue TV Moda, hasta la próxima. ¡Gracias!